Y me está llamando Omar Suárez, que es productor de esta obra, Amor Eterno. Omar, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Doriga. Muchas gracias por el espacio. A ver, ¿qué es lo que pasó? Porque me acaba de decir la directora jurídica y de gobierno que ustedes estrenaron la obra sin autorización de autores y compositores. Pues definitivamente es una mentira. Nosotros tenemos la carta de autores y compositores. Lo que argumenta la delegación es que esta carta carece de legalidad, según ellos, y considero que no son la instancia para determinar si es o no es original, puesto que está la fe pública de un notario, en donde certificó que es un documento que tuvo a la vista junto con el original. Y pues yo le dije a la delegación que si ellos pensaban que no era el original, pues que lo que citaran mediante un ministerio público a la persona que certificó, que en este caso sería el notario público. Pero más allá de eso, lo que sucedió ayer es que teníamos 1.400 personas en la sala del teatro, llegaron los verificadores de la delegación, se les atendió uno por uno cada una de las diligencias, y todas se atendieron. Y cuando teníamos la segunda función, 15 minutos antes de terminar, pusieron los sellos en absolutamente todas las puertas del inmueble. Sacamos a la gente, por un pasadizo que existe una conexión interna de dos inmuebles, hacia el teatro Virginia Fábrega. Por ahí salió el público, y el público, pues había 1.400 personas en la sala. Tuvimos una señora lesionada, con una ruptura de clavícula, la tuvimos que llevar al hospital. Tuvimos varias personas donde aventaron los sellos y golpearon a una persona en la cabeza. En fin, fue muy agresivo el acto, y sinceramente lo que yo le expresaba en la mañana a varios medios de comunicación era que debieron de haber suspendido, si esa era la orden o si esa era la instrucción, debieron de haber suspendido con antelación al evento. A ver, aquí está. Me está llamando ahora Suleyma Uribe, la directora jurídica del gobierno de la delegación Cuauhtémoc. Suleyma, muchas gracias por otra vez estar en la línea. A ver, me dice el productor Omar Suárez que es mentira esto de que no tenían permiso. No, Joaquín. Mira, desafortunadamente la asociación, la sociedad de autores y compositores, en cinco ocasiones nosotros en la delegación Cuauhtémoc tenemos cinco documentos donde ellos dicen que no han otorgado ningún tipo de permiso, e inclusive una denuncia desde el día viernes 18, donde nos solicitan que se suspenda la obra y se clausura el teatro. Perdón. Espérame, 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 Omar. Es la propia sociedad de autores y compositores la que nos está pidiendo que se suspenda la obra. Por respecto a la seguridad, yo vuelvo a insistir, todo se llevó a cabo, teníamos seguridad pública en la parte de afuera. Quienes cerraron el teatro fueron la producción, el personal de seguridad del propio teatro, cuando se estaba desarrollando la función. Ellos sabían perfectamente, porque ya se les había notificado, que la obra se tenía que suspender, no solamente el de ayer, sino también el día sábado, a través de la dirección de gobierno, se les notificó que no se tenía por presentado el aviso de espectáculo público, precisamente, uno, por ser extemporáneo, y dos, por carecer del requisito indispensable, que es la autorización de la sociedad de autores y compositores. Ah, ahora sí, ahora sí, Omar. Creo que el principio de esto era que están actuando como si fueran abogados de la sociedad de autores y compositores, y no permitiendo que si la sociedad tiene algún problema con el tema del uso de las canciones, lo hagan mediante la instancia correspondiente, mediante la figura jurídica que corresponda, y no de esta manera como si estuvieran actuando como parte, o como una extensión de la sociedad de autores y compositores. Además, no se nos fue avisado en tiempo y en forma. Los requerimientos que está diciendo la licenciada Zuleyma en este momento no fueron recibidos por nosotros, es mentira. Fueron recibidos por personas aledañas al teatro, y yo la invito a que los presente con las firmas originales de los representantes ilegales, para que demuestre si se entregaron conforme a la ley y conforme a los tiempos establecidos y a las horas que concede la ley para la respuesta. Sí, fueron notificados, Joaquín, insisto, desde el día sábado. ¿Que los exhiba? Sí, claro, por supuesto, que los tenemos. Que los exhiba y eso nos dejará claro. Y notificamos a la persona moral, es decir, a Producciones Máfes, en la dirección que ellos mismos dejaron para recibir todo tipo de notificaciones. Ahora sí, Omar. Pues sí, que los exhiba la documentación, y con mucho gusto nos va a dejar claro, porque la documentación carece de los tiempos legales. No es posible que nosotros, por capricho de la delegación, metimos un nuevo aviso de espectáculos el día viernes. Y resulta que van el día sábado a tratar de notificar con una persona que cuida los carros afuera del teatro con fecha del día viernes. Es decir, con fecha de antelación, porque el sábado supongo que no iban a trabajar la delegación. Y no es la persona o el representante legal de la empresa más de Producciones que la empresa que tiene el permiso. No pueden estar entregando notificaciones a gente que no tiene nada que ver. Me parece que solucionaron de una manera tan rápida y tan extraordinaria, cuando no le dieron el tiempo al procedimiento para permitirnos contestar correctamente a los requerimientos que en un momento dado nos faltaban. Bueno, pero a ver, pero Omar, esta bronca ya la traían desde antes, porque autores y compositores había dicho que ni hablar que presentaba la obra porque no tenía los derechos. ¿No es así? Sí, pero la carta se nos extendió por la sociedad de autores y compositores y, evidentemente, tenían que hacerlo mediante un tribunal civil para decidir que no se hayan arrepentido, ¿no? No, no, no se valga el tribunal civil. Con una carta que extiendan autorizando no se valga ningún tribunal civil ni ningún arrepentimiento. O sea, nosotros no nos entregaron ninguna carta donde nos notificaran directamente. O sea, autores y compositores, ¿les autorizó o no? Sí, nos autorizó. Tengo el documento donde nos autoriza y donde nos entregó. Suleyman, ¿les entregaron a ustedes una copia de esa autorización por escrito de autores y compositores? Sí, nos entregó una copia simple y después fue una copia certificada por un notario público. Sin embargo, vuelvo a insistir, nosotros tenemos cinco documentos donde la sociedad de autores y compositores nos dice que ellos no han otorgado ningún tipo de permiso. ¿Anterior o posterior a la fecha de este que le presentaron? No, anterior. Todo eso es anterior y la última fue, insisto, la denuncia precisa donde Sociedad de Autores y Compositores nos pide suspender la obra porque ellos no habían otorgado ningún tipo de permiso. Bueno, como me tengo que ir, digo, por el tiempo, yo creo que lo que procede es que la autoridad de la delegación Cuauhtémoc, usted, Suleyman, o el titular, Ricardo Monreal, Omar Suárez y el presidente de autores y compositores, pues se sienten y se pongan de acuerdo, ¿no? Pero para aclarar, digo. Muchas gracias, Joaquín. Nosotros, te vuelvo a repetir, estamos a favor de la cultura en todas sus expresiones, pero también a favor de la legalidad. La delegación Cuauhtémoc tiene que estar cumpliendo y... Aunque no desalojaron la tala. Con la tala de... Porque ustedes no lo permitieron. Porque ustedes no lo permitieron. Y toda la gente lo sabe y le invito a la gente a que se exprese y suba sus videos porque es mentira. Expusieron al público y se expuso a toda la gente que estaba ahí. Yo también le había comentado en algún momento que la obra iba a ser suspendida. Ellos dejaron ingresar de todos modos. Las que lo dejaron ingresar fueron la delegación. No, no, no. Quien lo dejó entrar fue la empresa. La delegación no puede dejar entrar. Pero nosotros no teníamos un aviso. Ya se la sabía notificar. El aviso... Ellos reconocen que... En el aviso, en la notificación, ellos reconocen que tenemos el aviso de este caso. Y a las 7 de la tarde... Y eso lo tengo por escrito de los notificadores de la delegación. Exactamente que se iba a suspender la O. Bueno. A las 7 y media de la noche. Pues vamos a ver qué es lo que pasó con esto y espero poder hablar con ustedes mañana a ver si hay alguna solución. Gracias, Omar. Buenas tardes. Gracias. Mucho gusto. Omar Suárez. Zulema Guidobro. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Zulema Guidobro, directora jurídica y de gobierno de la delegación. Guauhtémoc.